Ya, ¿cómo hago? A ver, aplica la propiedad distributiva. 5 por X y 5 por A. 5 por X, 5X. 5 por A, 5A. Menos, menos por 5A, menos 5A, menos por menos X, más X. Ya está chicos, ¿qué se elimina? El 5A se elimina. Me queda 5X más X, 6, igual a 40. Ya, prende, equivale. ¿Les había salido ese problemita? Si les había salido, díganme la respuesta antes para considerarles. Chicos, vamos a la siguiente. Este era el problema 0, vamos al 1. Este ya está demasiado papallito, ¿no? A ver, este yo lo hago sin ayuda. El siguiente ya me dicen. AC es igual a B de A. Entonces, de acá hasta acá, es igual a de acá hasta acá. Ya, eso vale 32. ¿Qué más? Todo vale 40. De aquí hasta allá vale 40. No, eso lo pongo arriba mejor. Todo esto vale 40. Ya, si tú al 40 le quitas 32, ¿cuándo te queda? 8. Y si tú al 40 le quitas el otro 32, o sea, de acá hasta acá, ¿cuándo te queda? ¿Qué te da citó a B? 8 también, ¿no? 8. Listo, ¿qué me preguntan? Calcule BC. Ah, listo. 8 más X será igual a 32. Entonces, ¿X vale? 24. Muy bien. A ver, Juan Diego, este problemita que sigue, apóyanos. ¿Cómo lo harías? ¿Cuánto vale a B, cuánto vale BC, cuánto vale CD? Vamos a igualarlo a una. Recuerda que cuando tienes este tipo de problemas, tienes que igualarlo a una variable. En este caso, vamos a ponerle K. A B vale K. Si A B vale K, ¿cuánto valdría BC? Acá es igual a 5. ¿5? No, BC, BC. BC, ¿cuánto valdría? Ah, ya, ¿K es igual a 5, me has dicho? Sí, mismo. A ver, vamos a apuntarlo, ya. Acá es igual a 5. Pero esa no es la respuesta, ¿no? Bien, B. No es la respuesta. A ver, ve pensándolo y voy a explicar nuestra parte. BC valdría 3 por K. Entonces, le pongo acá 3. CD, ¿cuánto valdría? El 5 lo pasas a multiplicar. 5 por K. Y B, ¿cuánto valdría? 7 por K. Ya, profesora. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ah, me dan de dato 80, que vale A. Entonces, todo esto vale 80. Muy bien. Si no quieren hablar, simplemente pueden escribir. Ya, muy bien, perfecto. Ya, mis ahora tienen que sumar. K más 3K más 5K más 8K. Digo, más 7K es igual a 80. ¿Cuántas K saldría ahí? A ver, 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. Y 9 más 7, 16K. Igual a 80. ¿Está valdría? 5. Muy bien, lo que nos dijo compañera está, ¿ok? ¿Qué más? Me piden BD. Pero BD vale... A ver, de acá hasta acá, ¿cuánto vale? Vale 8K. Ahí, BD vale 8K, mis. Y si me piden 8K, me piden 8 por 5. Y 8 por 5 es... 40. ¿Listo? Muy bien. A ver, acá. Siguiente problemita. Amy. Amy, ¿enciendes tu micrófono, por favor? Ya está, mis. Ayúdanos. En una línea recta se tienen los puntos consecutivos A, B, M y C. Popular BM. Ayúdanos. Si me piden BM, le pongo un A. Si M es punto medio de AC. ¿Ya? Eso significa que de aquí hasta acá es igual que de acá hasta acá. Me dan un dato. BC menos AB es igual a 14. Muy bien. A ver, Amy. Si yo le pongo una cantidad a este segmentito que no tiene nada, le pongo una A, ¿cuánto va a valer MC? A más X. Perfecto, A más X. Gracias. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Ah? Voy a apuntar. BC vendría a ser igual a A más 2X. Perfecto. BC sería A más 2X. Estamos sumando solamente las X. A más 2X. ¿Qué más? Menos AB. ¿Cuánto vale AB? A. ¿Y qué se elimina? Las A. Me quedaría que 2X es 7. Digo, 2X es 14. ¿Cuánto vale X? X vale 7. Ah, exacto. Yo pienso adelantándome, creo. Pienso y al último digo la respuesta. Muy bien, gracias Amy. A ver, seguimos. Cristi. ¿Estamos ahí? Sí, Amy. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Buenas. Buenos días. A ver, me dan datos. BC vale 3. Perfecto, lo pongo. Me piden AD. AD vale todo, ¿no? De acá hasta acá. Es todo, le voy a poner la X. ¿Qué más? Sobre una recta se pula A. AC más BD vale 7. Me están diciendo que de acá hasta acá. Más, este de acá hasta acá, es igual a 7. No hay ningún punto medio, nada que ver. Ya. ¿Cómo haríamos? A ver, no tenemos nada en los segmentos. Si no tienes nada, ¿qué le pones? Puede ser variables, no sé, X. Ya, X ya está. ¿Qué variable, otra variable puedes poner? A una Y. A una Y, ¿y la otra? Narfa, un omega. Ya, esos variables generalmente se ponen cuando son ángulos. Sigue, una Z. La que sigue. Z. Él me dice que AC más BD vale 7. ¿Cuánto sería AC nada más? De acá hasta acá. Y más 3. Perfecto, Y más 3. ¿Y cuánto sería BD? De acá hasta acá. 3 más Z. 3 más Z. Y eso vale 7, ¿verdad? Ya está. Sí. ¿Qué haces ahora? Y más Z es igual a 1. 1, perfecto. ¿Qué es lo que te piden? AD. ¿Y AD vale? Ya. Todo, lo que es X. Ya. Sería 1 más 3, 4. Exacto. ¿Qué más Z vale 1? 1 más 3, 4. Perfecto. Muy bien. A ver, seguimos. Voy a dejar unos segundos y me mandan la respuesta por interno, ¿ya? Tienen 20 segundos para hacer ese problemita. A ver. A ver. Me mandan la respuesta, ya saben, por el chat, no vayan a decir sale 8, así y los demás se escuchan y también me dicen lo mismo. A ver, nivel 2, la misma forma, ¿ok? Vamos a resolver el problema, vemos, les digo el tiempo que ya cumplió, me pasan la respuesta por chat. A ver, si no me pasan por chat, me pasan la respuesta diciéndome. A ver, siguiente problemita. ¿Se eliminan las Z si te queda? La suma de 12X más 5X, 7X, vale 98. ¿Cuánto sale X? Saldría 14. A ver, vamos a ver si está bien la respuesta, no está bien la respuesta, no me hago cuenta. Muy bien, está bien la respuesta. Siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio. X. X, muy bien. Pues bien, si esto vale A y esto vale X, ¿cuánto vale AB? AX más A más X. Más. A más X. Le estás quitando la X. A menos X sería. A menos X. Ahora sí, reemplazamos en nuestra ecuación, mira. El 3S es AC. ¿Cuánto vale AC? A más X sería. Exacto. Menos 4 veces AB. ¿Cuánto vale AB? A menos X. Igual a 154 menos AP. Pero AP, ¿cuánto vale? AP sí vale un valor que me dan. ¿Cuánto vale AP? A. Se resuelve entonces. Ah, se resuelve la ecuación. 3 por A, 3 por B. ¿Cuántas? 3A más. ¿Más? Más 3, eh, menos 4A más 4X. Perfecto. ¿Te va algo? 154 menos A. El A, ¿verdad, mira? 3A menos 4A. Sería este, menos 1A. Menos A, o sea. Menos 1A o menos A. ¿Qué más? Uy, espérame. ¿De dónde he sacado este B? No, acá no es B, acá es X, ¿no? Mira, no sé por qué le he puesto B. Porque me decían AC, ¿ya? 3 veces AC. Y acá dice AC, ¿cuánto vale? A más X. Y yo le he puesto A más B. Acá era X. Este es X. No sé por qué. Ni nadie se da cuenta, nadie me avisa. Me dice, mal. Ya. Y se queda entonces menos A. ¿Qué más? Más 3X, más 4X. Más 7X. 7X, más 7X. ¿Qué se elimina a la izquierda y a la derecha? Él. Menos A. Menos A. Menos A. Entonces, ¿cuánto vale X? 20. Muy bien. 22. Todo está bien. 22. Muy bien. A ver, ahora nos vamos con Sara. Sara. No hay que ver, Sara. Sara. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C. A, B vale 22 y B, C vale 16. A, B vale 22 y B, C vale 16. Se piden calcular la longitud del segmento determinado por los puntos medios de los segmentos A, B y A, C. ¿Cuánto sería esto? ¿Cómo lo hago? No, no sale 19, Juan Diego. Ahora sí te equivocaste. Creo. Sí, no, no sale 19. Puedes hacerlo repito. ¿Qué? 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 De A, C y A, B, ¿no? No, no sale. Ya. Ya, la longitud determinada ya. ¿No estás, este... Sara? Sara no está. Ya, Sara. A ver, chicos. Me dice A, C. Mis, todo vale. En A, C vale 38 ya. ¿Por dónde estará ubicada la mitad? Si todo vale 38, ¿cuánto es la mitad de 38? La mitad es 19. Ah, ya, la mitad estará por... ¿Por acá estará la mitad? No, pues, ¿no? Porque si todo esto vale 16, ¿cómo la mitad va a estar por acá? Acá habría un 14, un 13, no se puede. La mitad va a estar por el 22. O sea, en el segmento que mide más. O sea, aquí más o menos. Esa es la mitad. Bueno, entonces, de acá hasta acá mide 19. De acá hasta acá mide 19. Ya, mis. Ahora, ahora me dice A, B. Ahí, A, B es... A, B es... A, B, A, B. A, B vale 22, profesora. Si yo parto A, B en 2, sería más o menos por acá. Y cada parte va a valer 11. Ya, 11. Y 11. Pero no entiendo cuáles son los puntos que usted dice. Los puntos que yo digo son estos. Porque me preguntan, ¿no? Los puntos medios de A, B y A, C. De A, B es este punto. De A, C es este punto. Pero no se sabe, no se mide. Si se puede, mira. Si esto vale 19, le quitas 16, ¿cuánto te queda acá? ¿Queda 1? 3. Ya. Y si esto vale 11, o sea, de acá. B, B vale 11. Y esto vale 3. ¿Cuánto te quedará por acá? 11 menos 3. 8. Muy bien. Entonces, la unión de esos dos puntos me da 8. Voy a poner un poquito más grandecito para que lo notes. Gracias. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. A veces los problemas nos pueden engañar un poquito. Nos pueden... Nos pueden... ¿Cómo sería? QS es igual a 48. ¿Ya? PR igual a 36. ¿Ya? ¿Cuánto vale? PR igual a 80. ¿Qué hiciste primero? Restar 80 menos 36 para hallar ERS. ¿Cuánto sale? 44. ¿Y ahora? Ya restar 80 menos 48 para hallar PQ. 32. Ya, ¿y cuánto sale? 32. ¿Y ahora? Calcular QR. 36 menos 32. Ajá. 36 menos... 4. 4. Perfecto. También podías hacerlo de frente. Mira. 38 menos 44. También. Es lo mismo. Por todos los caminos a veces hay. A veces hay más formas. Igual estamos bien. A ver, siguiente problemita. Uy, acá sí. Este ya se los había mandado, chicos. No recuerdo muy bien. A ver, con este problema creo que vamos a acabar. Muy más. Ay, sí. Y acá viene la tarea. A ver, este les voy a explicar. Acá se va a usar un poquito de... Productos notables, por ejemplo, casi digo. A ver, se tienen los puntos consecutivos A, P, B y C. Calcular P, B. Si P es punto medio de AC. Pero no me dan datos. Muy bien, si no te dan datos, ¿qué pone los datos? A y B, por ejemplo. Ya. Pero me dice que es punto medio de AC. Ah, entonces no le des A y B. Acá dale un valor. Por ejemplo, A. Y como te dice que es punto medio, entonces, a ver, esto lo vamos a expresar así. Hasta punto medio me dice, entonces, este es igual que este. Y si a la derecha esto vale X más A, ¿cuánto vale a la izquierda? También X más A. O sea, solamente añadiste una variable, la A. La X es la que te piden, porque acá dice calcular P. Ya, mis, ¿ahora qué hago? Ahora utiliza tu dato. A, B por B, C. A ver, A, B vale todo esto. Y B, C vale A. Ahí, entonces. X vale 3, mis. A ver, voy a anotarlo. Todavía no lo hemos resuelto. Ahí, ya. Vale 3, ¿no? X más A por B, C. ¿B, C cuánto vale A? Es igual a AP. Pero AP es X más A al cuadrado. Me dice, ¿ah? Que queda esto que es al cuadrado. Menos 9. Ya está. A ver, X más A por A. Sería XA más A al cuadrado. ¿Se acuerdan del binomio al cuadrado cómo era? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué se elimina a la izquierda y a la derecha? ¿Qué se repite? A al cuadrado. Ah, espérate, espérate. Me estoy equivocando. Uy, me estoy equivocando otra vez, chicos. No me decían AP en el problema. Me decían AB. Acá está, miren. AB. Entonces, en realidad, no era X más A. Ay, sorry. No era X más A. Nomás era 2X más A. Entonces, acá me falta ponerle el 2Y. Casi continúo sin darme cuenta. Listo. Nada más en eso, ¿no? 2X por A, 2XA y A por A cuadrado. Listo, mis. ¿Qué se elimina? También se elimina el 2X. Oh, my God, qué rápido este problema. Entonces, X cuadrado es igual a, el que pasa a sumar, me queda 9. Equivale 3, mis. Rosalía, ¿por qué no puede ser menos 3 si menos 3 al cuadrado también vale 9? Ah, porque X es un segmento y los segmentos tienen que ser positivos para existir. Si no, no existen. Ahí, amigos. ¿Eso es todo? Sí. Entonces, equivale 3, chicos. Muy bien. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por compartir la clase. Entonces, vamos a ver.